El salón de Frankfurt no solo tiene estrellas y estrellados, también tiene curiosidades que seguramente no verías si vinieras a verlo. Nosotros te vamos a mostrar cinco y esta es la primera de ellas, un Smart que sí, es un safety car y de verdad. Fue en el circuito de un galorín, en un evento que creó la marca. Y esta virguería ocupa el cuarto lugar, se trata de una bicicleta eléctrica de doble suspensión fabricada en Holanda en aluminio mecanizado. Se controla desde una aplicación del móvil, tiene 4000 vatios de potencia y te permite ponerte a 85 km por hora. Eso sí, si vas a 45-50 te prometen una autonomía de 120 km. Y el tercer integrante de esta lista es este Lamborghini Huracán, aunque realmente de Lamborghini tiene poco, porque se trata de un Mansory. Un Mansory muy especial, fibra de carbono por todos los lados, 1250 caballos de potencia y 1000 Nm de par. Este coche solo tiene un problema, su nombre, Torofeo. Y el número 2 en esta lista lo ocupa el INU, esta especie de vehículo eléctrico que pesa 25 kilos, alcanza 25 km por hora y cuesta 5000 euros. La parte buena de todo es que te das a un botón, se pliega en 4,5 segundos y se queda así. Tranquilo porque no, ni nos hemos vuelto loco con nosotros ni Alfa Romeo. Este coche no lo presentan aquí, no es nuevo, de hecho apareció en 1962. Pero sí que es un reclamo que utiliza la marca para su nueva apuesta para este año, la berlina, el Alfa Romeo Giulia. Evidentemente hay más, pero estas 5 curiosidades te ayudan a hacerte una idea de lo que es el Salón de Frankfurt 2015, en lo que no es coche puro y duro. Y ahora pues ya te lo he dicho, estoy en Frankfurt, he desayunado muy pronto, así que qué mejor manera de acabar el día que con una de estas. Gracias por ver el video.